El café de la cabaña, a mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil ochocientos sesenta y nueve. Colapsa estructura y se desploman vagones de la línea doce del metro en la Ciudad de México, se reportan muertos y heridos. Tras el colapso, partidos lamentan el accidente y exigen investigación. Inicia Estados Unidos reunificación de familias migrantes. Eleva a Joe Biden a sesenta y dos mil quinientos el cupo para refugiados en Estados Unidos. Secuestran a madre e hijo migrante en campamento de Tijuana. Aguenta envío de remesas durante marzo en México, se recibieron cuatro mil ciento cincuenta y un millones de dólares. Tribunal de Yucatán confirma cincuenta años de prisión contra Martín Medina Sonda por el feminicidio de su ex esposa. Héctor El Güero Palma salió de prisión tras ser absuelto, pero fue reaprendido de inmediato. Argumentos de la corte en materia de amparo tendrán efecto vinculatorio inmediato para todos los jueces del país. Gobierno de México pide perdón al pueblo maya por agravios históricos. Hay nueva voluntad de hacer justicia para los pueblos, asegura el presidente. Están pidiendo perdón a unos caciques. Jóvenes mayas protestan durante la visita de AMLO. En Jalapa, Tabasco, se vende la gasolina regular más cara del país, reporta Profeco. En cenizas quedaron ocho hectáreas de la laguna El Negro tras incendio. Asegura Fetot que el ingenio Santa Rosalía opera con normalidad tras el incendio del fin de semana. Asaltan y golpean a don Javier, el abuelito vende dulces de tierra colorada. Inicia Itaip trámites para incluir como sujetos obligados a veinticinco sindicatos del estado. Suspenderá labores mañana el Tribunal Superior de Justicia. En Estados Unidos, la FDA autorizará el uso de la vacuna anticovid de Pfizer en menores de doce a quince años, revela The New York Times. Para vacunas contra el COVID se han invertido diecisiete mil millones de pesos, ventila Hacienda. Se extiende vacunación a adultos mayores de cincuenta años de Tabasco a tres municipios más. La estrategia arrancó sin contratiempo en cinco municipios. Detectan casos de las variantes brasileña e inglesa en la Ciudad de México. No ve aún salud condiciones para que los vacunados contra el COVID dejen de usar cubrebocas. Critica en abolio, inacción contra Arturo Núñez tras su reaparición pública. Arturo Núñez ha guardado la compostura al no opinar del gobierno actual, dice Agustín Silva. García Cabeza de Vaca sigue siendo gobernador de Tamaulipas, señala su abogado. El caso del gobernador de Tamaulipas lo resolverá la corte, precisa Obrador. Rechaza Cuauhtémoc Cárdenas sumarse al frente de Muñoz Ledo para defender órganos autónomos. Va Muñoz Ledo por la reelección como diputado federal asegura que el resolutivo del tribunal electoral lo avala. Gastan candidatos a diputados federales por Tabasco seis millones de pesos en un mes. Denuncia fósil intimidación a candidatos perdistas en Cárdenas, pide al gobierno detener la violencia en las campañas. Renuncia Manolo Cabrera a la candidatura de fuerza por México a la alcaldía de Centro, la sustitución se hará por paridad de género. La prueba PISA se aplicará en dos mil veintidós, remarca la CEP. Captan en video a hombre lanzando desde su auto a una mujer. Tras el retiro de la reforma tributaria, renuncia el ministro de Hacienda de Colombia. Además, protestas en Colombia deja al menos diecisiete muertos y ochocientos heridos. En Alemania, desmantelan red de pornografía infantil, tenía más de cuatrocientos mil miembros. Siete de la mañana, tres minutos en los deportes. Corea del Norte renunciaría al Mundial de Qatar en dos mil veintidós por temor al COVID diecinueve. La final de la Eurocopa, sí tendrá espectadores, confirma la UEFA. En Sevilla no aguanta la presión y deja escapar la Liga Española al caer uno a cero ante el Athletic de Bilbao. La Liga MX define horarios de reclasificación. Los partidos arrancarán este sábado. Ratifican a Andrés Liggini como entrenador de Pumas y prometen refuerzos. En contraste, Tomás Boy deja de ser el entrenador del Mazatlán FC. En los resultados de las grandes ligas, Cardenales vence a los Mets de Nueva York. Seis carreras a cinco. Las rayas de Tampa, siete a tres a los angelinos. Padres de San Diego derrota a los piratas. Dos carreras por cero. El luchador Dr. Wagner Jr. presenta cuadro de neumonía tras contagiarse de influenza y vacunarse contra el COVID diecinueve. Reconoce el piloto Checo Pérez que no obtuvo un resultado deseado en Portugal. La Comisión de Derechos Humanos detecta agresiones físicas, psicológicas y sexuales en gimnastas en Australia. Y Fabio Fonini, Dominic Kopfer, Daniel Evans, John Isner avanzan a la ronda de los treinta y dos en la mutua madrileña. Tele reportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.